...tambi dio el bloqueo de su... ¡Ahhh! ¡Gracias! 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 El chanel está blowing up. I'll take that to meet if you make contact. Move on the chopper. One flying, the rest manning the guns. Vamos, vamos. Falta uno. Falta uno, falta uno, falta uno, falta uno. Falta uno, falta uno. Vamos. Dale, muchacho. Dale, muchacho. Dale, muchacho. Ah, no te puedo creerlo. Que increíble. Yo no sé por qué se quedan. Es solamente irse. Que increíble. Es solamente irse. No se pueden... No se pueden quedar así. Si te atletenés te van a matar Estaba todo limpio Yo no sé por qué murió Le habíamos limpiado todo Es solamente irse Suena el helicóptero No se quede Muchacho Si ahorita usted Ordené No solamente irse Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Todo el helicóptero Dale, vamos Vamos muchachos Vamos muchachos Vamos a subir los helicópteros que dan Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Или Nos encontramos ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí! ¡Fue, fue! Atrás, atrás... Atrás se me acomoda ah 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 donde esta ah ah donde esta ah 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 Muy bien Gracias, gracias